Bendiciones abundantes a todos ustedes mis queridos hermanos, es en verdad un gran gozo compartir con todos ustedes en este día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en la Vigilia Pascual de la Noche Santa, donde la gran victoria del Rey Poderoso sobre el pecado al vencer la muerte y redimirnos con su resurrección. El centro del culto como principio y fin de la vida de la Iglesia se encuentra en la celebración de la Noche Pascual de la Vigilia de Pascua. El triduo santo pascual de la pasión y resurrección del Señor es el punto culminante de todo el año litúrgico. El triduo pascual tiene su centro en la Vigilia Pascual. Esta vigilia es la madre de todas las vigilias, en la que todo el mundo vela, según la conocida expresión agustiniana. La celebración de la muerte y resurrección de Cristo tiene mucha importancia para nosotros, porque sin ellas no tendríamos esperanza alguna de entrar en el cielo. Jesús no sólo murió por nuestros pecados, sino le dio muerte al pecado. Tal como compartimos la muerte de Jesús por nuestras maldades, también compartimos su muerte al pecado. San Pablo nos dice en su carta a los romanos en la epístola de hoy, pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva. Así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Romanos 6 4. Jesús de Nazaret, quien fue crucificado, el mismo nombre como fue escrito en la inscripción de la cruz, fue usado por el ángel para proclamar la gloriosa victoria de la resurrección. En este sentido, San Marcos da testimonio explícitamente que el hombre crucificado y el hombre resucitado son uno y el mismo. El Santísimo Cuerpo de Jesús, que fue tratado cruelmente, ahora tiene vida inmortal. Él ha resucitado. La gloriosa resurrección de Jesús es el misterio central de nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, es vana nuestra proclamación, es vana nuestra fe. Primera de Corintios 15 14. La resurrección significa que Jesús ha vencido la muerte, el pecado, el dolor y el poder del diablo. La redención que el Señor nos dio con su muerte y resurrección se aplica a todos los creyentes por medio de los sacramentos, especialmente el bautismo y la eucaristía. Soy el diácono Alfredo Vargas y les deseo que tengan una muy bendecida Pascua. Oremos. Señor y Salvador nuestro, te damos gracias por el poder del Espíritu Santo que nos has dado para renunciar al pecado y vivir una vida nueva y para mantener viva la esperanza de compartir un día en tu resurrección. Amén. Amén.